¡Buenas, buenas! Bienvenidos al decimoctavo episodio de Gravesolano del Podcast. Bienvenidos. Una semana más. Canción de mierda. Vamos a dejar que explote, Pajulio, otra vez. Claro. Por favor. Sí. Es malísima. Ah, malísima. Claro, decías que era buenísima cuando te convenía. Pero ya después de que conociste la de Pluma Gay ya cambiaste de opinión. Claro que sí. Pero bueno, entre otras noticias, otra semana más y otro invitado especial. Esta vez estamos con... ¡Jonathan Molli! Guau, qué coño de madre, guau. Ahorita fue que se dio cuenta que estamos grabando. Estaba haciendo cosas más importantes que a mí para el podcast. No, es que no sé si están hablando en serio ya, guau. No, no, no. Ya estamos hablando súper en serio. Cuéntanos, Jonathan. Guau, cuéntanos. ¿Qué te trajo a este lugar tan desesperado? Coño, yo pensé que esto era un fucktruck, como está la arena de Gravesolano atrás. Claro, no. Este es un restaurante nuevo, marido. Claro. Coño, una shawarma, una vaina. No, acérdate de los guantes negros para que comieras el pa' culo, guau. Yo me traje el mío, guau. ¡No! ¡No me he parado! Mira, este... Cuéntame, Rami, a ver. Cuéntame qué, ¿acaso nos vas a entrevistar? Esto no es un programa de entrevistas, oíste, aquí ni siquiera entrevistamos. Aquí nos metemos con toda vaina. Dale, dale, dale. ¿A qué somos pansexuales? Si cogemos puro pan. Ajá. Entonces, bueno, cuéntanos. Con razón en la canilla tenía un hueco ahí. No. En la canilla, el único hueco que yo vi fue el tuyo en la presentación, ¿oíste? ¿El ano? Bro, ¿no le viste el hueco? ¿Cuál? Al tipo se le abrieron los pantalones. O sea, comprando pantalones en traqui. Menos mal que tenía interior negro, ¿oíste? Coño. Porque interior blanco se transparenta. Papi. Cuidado. Es que hoy tenía pantalones negros y pantalones blancos. Es más, si hubiese tenido interior blanco, ahí sí me voy viral de verdad, güey. ¿Estás loco? Ahí te vas viral y te vas de tu casa. Me botan, papi. La verdad es que yo no vi el video, güey. Tengo que ver. No lo veas. Coño. Está todo bien. Eres un maldito, eres un maldito. No apoyes al pano. Coño, que apoyarlo es ver el culo, güey, ¿no? No. Claro, claro. Eso es lo viral, güey. O sea, no entiendo, güey. Apoyo. ¿A qué quieres llegar? Apoya. Apoya. Bueno, y hablando de noticias, hablando de noticias y de cositas bonitas. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias hay? Hay una noticia buenísima. ¿Sobre? Sobre el Mundial y la fe alterada. Ok. Ok. Saben que estamos apoyando a Venezuela y estamos cuartos en la tabla, pero literal han empatado todo y han ganado dos partidos nada más, ¿verdad? Coño, pero a Chile le ganamos 3 a 0, hermano. Sí. Chichi. Lelele. Que no viva Chile. Sí, bueno. Y muerta Perú. Bueno, quiero dejarles algo en claro. Voy a ponerles un disclaimer. Jonathan no está de acuerdo con todo lo que decimos. Y si está de acuerdo, bueno, tampoco nos importa. Y también decimos que todo lo que pasa en el podcast es humor. Esto específicamente no lo es. No, no, no. Esto no es humor. Señores peruanos, por eso es que están como están. Por eso le vamos a mandar todo el tren de Aragua para allá. Yo soy peruano. Chinga tu madre, Julio. Vete en el podcast. Julio. ¿Sabes qué es lo más cómico? Que nadie le va a creer a Julio que es peruano y sí es verdad, pero como ya he dicho que es negro, que tiene sida, que tiene cáncer, que tiene cirrosi. Nadie sabe quién soy yo. Sí, sí. Imagínense. Él es la voz oculta. La voz oculta. Lo peor es que Rami lo quemó en una historia y ella no fue tan oculta, pero bueno. Y todo el mundo dice que estoy decepcionado. Julio no es un negro de 3 metros. Siempre decimos que Julio es enano, negro, huevona, que tiene todos los problemas. Todos los problemas para que digan que somos friendly. Él es como Dito, el Pokémon. Pero me encanta que dijimos que es negro y que Rami dijo, tiene todos los problemas. Hijo de puta. Es que, estás claro, estamos de acuerdo en que la vida es como el juego de South Park que dice que según el tipo de color está la vida en easy and hard. Sí. O sea, vamos a decir... Es como el chiste que lanza, ¿cómo se llama el protagonista de South Park, huevón? Ah, Stan. Bueno, Carmen. Carmen. Que están haciendo crack unina en una banda y le dice, tú, tráete un bajo, quítalo. ¿Y por qué piensas que tengo un bajo? Eres negro. Y le dijo, barico. Eres negro. Y de repente llega el rato en la otra escena en la que así que, sí, sí, tenía un bajo. Tócalo, tócalo, ¿sabes tocarlo? No, yo nunca lo he tocado, tócalo. Y de repente el chique, tundú. El chique, hace tócalo. Pero hay uno mejor que es cuando según Carmen todos los ignoran y él piensa que está muerto. Y le llega a casa a Bóleres. Y le dice, mire y tal, que necesito que me ayudes a espiar todos mis pecados. Y dice, ajá, pero ¿y entonces qué quieres? No, para irme para el cielo. Y dice, ¿y cómo sé yo cuando te vas a ir al infierno? Y dice, no me voy a ir para el infierno, no soy negro. Ver. Mierda, sí, sí, sí. Ese tipo de vainas ahorita estarían canceladas. Ah, pero es eso. No lo pueden cancelar porque tiene un disclaimer. O como está todo el mundo ahorita, marico, a la gente todo le arrecha. Todo lo que tú digas, lo que opines, todo está mal. Sí, es que no saben diferenciar el humor con las cosas, en serio. No, no, marico, es que haz un ejercicio. La gente que nos está viendo, todos nuestros... No, yo no hago ejercicio. Escucha esta vaina. Métete en Reels o en TikTok, lo que tú prefieras. Y eso es ejercicio. Entonces sí hago. Sí, bueno, este es... Estoy yuca. Es esta secuencia. Abre Reels. Lo puedes hacer ahorita. Métete en cualquier Reel, lo que tú quieras. Tú abres los comentarios y hay una pelea de algo, marico. Tú puedes hacer un comentario intrascendente. Yo puedo decir, marico, me gusta la arepa con queso. Y este comentario lo agarran, lo ponen en un clip y la gente, ese mamagüevo es porque no ha probado la arepa con carne mechada. Se ve que no es venezolano. Marico, se prende un peo de una vaina que yo lo que dije fue... Ese loco es gay, no le gusta el jamón. Es que Reels tiene tres cosas. Marico, todo es un peo, no entiendo. Reels tiene tres cosas. Yo soy más en Reels que en TikTok. Tenemos comida, tenemos peos, polémica, chisme y culo. Claro. Sí. Siempre voy con la tercera. Sí, sí, sí. Sí, pero en estos días me salió tu madrastra y todo. Rami siendo Rami, güey. Volviendo al tema del peo. Volviendo al tema del peo. Siempre hay un peo. Así sea un culo, tú pones una jeva y la gente la critica. Pero sí, bueno, volvamos a mi madrastra. Está bien, no hay peo. No hay otra madre. Está bien. Dile lo que ibas a decir. Maldito Rami, güey. Yo nunca me había puesto rojo en el podcast, pero es que me dio tanta risa tu reacción que el pana lo ameritaba, ¿sabes? Lo vengo preparando desde hace como tres días y hace dos días fue que hablamos. Güey, Rami se la tenía escrita desde el año antepasado, güey. Y voy a esperar un momento justo para lanzarla. No habíamos ni pensado en el podcast si ella tenía escrita. No, 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 aquí no funamos ni nada. Pero ¿cómo te sientes al respecto de que tu madrastra sea menor que tú? ¿Es menor que yo? No creo. ¿Sí? ¿No? No sé, güey. Vérgate, imagina. ¿Cómo se llama? No, 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 aquí no decimos nombre. Búscala, no, búscala. Lo peor es que yo la conocí, güey. Y claro, en el momento que la conocí no sabía que iba a terminar siendo mi madrastra. Pero la conocí. O sea, yo la conocí, coño, güey. La conocí casualmente en un concierto que hicimos mi papá y yo y ella bailó con mi papá en ese momento. Y bueno, el destino y sus cosas. Coño, tu papá, yo no voy a ir por un mitad gris de tu papá entonces. Mierda. Ya estoy viendo la madrastra. Si entras, no sales, ¿oíste? Bueno, pero gracias a Dios que fue tu papá y no fue Nacho porque te haría preñada. Iba a decir justamente. Bueno, prefiero ir por un mitad gris de tu papá que el de Nacho. Mierda. Mira, Nacho, no la agarres con Jonathan que el chiste es mío, ¿oíste? Mira, pero podemos poner una foto de la madrastra para que la gente entre en contexto. Sí, 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 vale. ¿En serio, güey? Escúchame, volviendo al peo de la vaina, ¿sabes qué? Ahorita en el último dijo que yo hice, güey, hay una canción con Nacho, tengo una canción que se llama Te Love You, y hay una frase específica que él dice, que dice, no vaya, anda sin sombrero, mijo, si no quiere cría. Y casualmente la dice él. Y Nacho no aprendió, güey. Papi, Nacho escribe puras verdades. Sí, pero lo que me pareció cómico es que la gente dice, o sea, yo me imagino que todas las vainas, los hijos que él tiene, las bendiciones que él tiene, son porque las escogen, o sea, la gente asume que son pelones. ¿Por qué la gente asume? Capaz, marico, le gusta tener 6, 7 hijos y ya. 6, 7, 6, 7 cuando comenzó en Calle Ciega. Ahorita tiene como 17. Pelones, güey, todos nacen con pelo, ¿no? No, no, pero él tiene burda de hermanos también. Sí. Sí, él tiene varios hermanos, el papá tuvo burda de hijos también. Por eso, pero capaz es algo de familia. Nacho es como la reencarnación de un abuelo, ¿estás claro? La gente le atribuye que no, sí, el té es horrible. O sea, marico, capaz es algo que, ¿sabes? Sí, sí. Mi abuela, por ejemplo, tiene 16 hermanos. Pero tú deberías sacar una canción con una barra Nacho. ¿Una barra Nacho? Sí, tipo que yo ya he salido de rancho, yo preguno más mujeres que Nacho. ¡Uh! Bueno, pero es que está el salsero, no reguetonero. ¿Con quién tú crees que estamos? Con Noriel. No sé, este es bastante versátil, ¿no? Lo que es mantener 5, 6, 7 chamos, marico, en 2023, eso es un billete. Papi, Nacho es millonario de verdad. Si mantiene a todos es millo. No es millo, es billo. Es un billete muy arrecho, marico. Papi, en estos días me salió un video del pan a burde random de una tipa mexicana como que haciendo preguntas. Y que, si adivinas cuánto mido te doy 50 pesos. Y de repente sale Nacho y que, 1.65. Y le dije, chica, sí, la pegaste. Y le dije, ¿en serio? Y agarró billete de 50 pesos y salió corriendo. Y yo dije, ¿qué? Brother, ¿qué es esto? No, preparado, preparado. No, capaz la pegó porque los dos me digan lo mismo. Sí, 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 definitivamente. 1.65 es bajito. 1.65. Por eso. ¿Cuánto midas tú? 1.83. Parado. No, en reposo, con frío. Estamos hablando de esas medidas. 1.83, 1,83. Sí, 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 sí. En pulgada. Parado. Parado. Erecto. Milímetro. En pulgada. Mierda. Parado. Parado. Cambiemos de tema. No, no, no. Bueno, a ti te estaban sacando las medidas, más o menos, después del show. Yo estaba viendo una vaina. Hay un show que yo hice en el 2018, que casualmente tenía un pantalón blanco, que hay una luz detrás del escenario, que justamente alumbraba entre mis piernas. Y yo uso el pantalón siempre como burda abajo porque mi cuerpo está un poco mal diseñado. Mi cuerpo está mal distribuido, marido. Y no tienes garantía. No, ya no hay devolución. Entonces, el tema es... Porque tengo un pezón en la pierna. El tema es, hueón, que yo mido 1.87, pero del 1.87, 1.80 es pierna. Entonces, por eso, hueón, yo uso los pantalones un poquito más abajo como para contrarrestar un poco el peo. Y en ese show tenía los pantalones como un poquito más abajo y había una luz, hueón, que pegaba literalmente justamente en el pantalón y se veía otra vaina. Una tercera pierna. Se veía el otro 1.87. Yo tengo un peo con los pantalones, hueón, que, verga, me persigue. Voy a empezar a usar chores. Se veía los otros 7 centímetros que faltaron. Huevona. Déjame buscar la foto y te la muestro. ¿Qué es eso, Jonathan? No, sí, sí. Pavela, ¿qué pasa? Ay, chamo, ¿qué pasó? Si me había puesto rojo por tu madera, hasta por ti me voy a poner morado. Ya va a perder los derechos. Ponme el efecto ese ahí, Carly. El de... No, no, no. Es que no hay efecto. Yo no sabía que tú bateabas para allá, cabrón. Papi, yo bateo para todos lados donde vengan las bolas. Verga, no, qué horrible. No, no, borren eso. Mierda. Editor, borra eso. El bolero. Ya. Sí, puedes continuar mientras yo busco la foto. Sí, por supuesto, porque con eso no me borraste una mierda. ¿Hago más? ¿Qué más quieres? También tengo de hadas. También tengo grillos. ¿Están contratados? Están. ¿Y? Aplausos. Quita los aplausos. Ok. Vuelve a poner los grillos. Ese fue el sold out que hizo Nacho. Dale. Mira, este... Erga. Estás duro contra el pana, ¿no? Están tirando candela aquí, ¿oíste? No, no, no. Es que queremos que nos haga un video para que nos haga viral. No, quizás sale haciendo un video como el que le hizo a Led y empieza a putear a Rami por dos horas, güey. No, ¿te imaginas? Y ahí rescata también Julio, que no sabe ni quién es, pero también rescata. Rescata Molly. Rescato yo. Hasta chino. Sale de tía Panchita para formarnos peos. Verga, ya va, ya va. Ay, marico. Ese estuvo muy fuerte. Ese estuvo fuerte, este chiste. Verga, el topene, güey. ¿Qué es eso? A ver. ¡Mierda, Jonathan! Marico, ese es Rami completo, güey. Marisco, ¿qué es esto? Toma. Coño, yo me voy a pasar por ahí, ¿no? Pásate, Raiguald. Esa la subí yo en Instagram, marico. Chamo. ¿Pues tú andas a rueda libre? No, es un efecto de la vaina. Ah. Es más grande. Verga. Es un efecto de luz. Me imagino que será el cierre o una vaina así y yo nunca ando a rueda libre. ¿Nunca? No, uno nunca sabe. Mi mamá siempre dijo nunca salga a la calle con los interiores rotos o rueda libre. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ahí te va a atorar. Papi, yo soy tan salado. Que yo voy, o sea, yo voy preparado de todo. Voy para la casa de una visita de la familia de mi mamá o la familia de mi jeva y cuando entro me mandan a quitarme los zapatos y yo tengo tremendos huecos. Marico, ¿qué me pasó eso contigo, güey? En tu casa, güey, en qué ladilla, güey. Pero en mi casa yo tengo la ventaja de que a la visita le doy como que pantuflita, ¿estás claro? Tipo tele. Ah, ya, ya, ya. No, pasas pantuflas tú ya no vas a... Es la casa de Rami en japonesa. Claro, tipo fancy. Sí. Sí, el problema era que tampoco le solucionó el peo de arriba porque las vainas son como talla 8, no me diría como talla 14. Talla 11, güey. Y yo estaba con medio pie afuera para que no se me vean los dedos. Nada más le agarra la partecita de los dedos alante. Empanada porque tengo como dos meses sin pasar coleto en la casa. No, no, eso no son cosas de McDonald's, ¿oíste? Cuidado. ¡Epa, McDonald's! No, no, no. Chamo, McDonald's, se me había olvidado que yo tenía ese personaje y todo, güey. No me lo vas a creer. Chamo, yo soy la persona más inconstante del mundo, ¿estás claro? Tenemos que grabar, Patito. No me lo vas a creer. Chamo, no me lo vas a creer. Chamo, viene una nueva temporada. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que se hizo viral el audio. No, no es de tu cuenta, güey. Qué chismo. Sí, estaba viendo unos memes y que estaba pasando por ti y que me salió un loco y que, ¡Ey, suegro! No me lo vas a creer. Voy a decir una denuncia pública a Rami. Le mandé el video que, que coño, que salía con el audio y dije, verga, el audio está viral. Se lo mandó a Rami y le mandé unas calaveritas ahí como que, mira, ¿tú puedes creer que a las dos horas le mandó el mismo video? O sea, literalmente le paró media hora a lo que le mandé. Bueno, pero si a ti te mando No estamos hablando de ti, Julio. No estamos hablando de ti. Todo de puta. Julio, tú estás excluido. Pero, ajá, yo sé que te excluí a ti. Ah, bueno. Pero, no, sí, el pana Julio también denuncia pública porque, ajá, Julio me manda como mil videos y nunca de parábola. Las redes son una vaina demasiado impredecible. Tengo un pana también que se le viralizó, o sea, el audio es de él, pero no va a su cuenta. O sea, alguien lo agarró, lo utilizó y la vaina tiene el video de Alex. ¿Tú no eres Alex White? Ajá. Bueno, marico, el mago. Marico, un chavo que agarró el audio, lo utilizó y se viralizó cinco millones de views. Y el de Alex, marico, tendrá 20 mil. Y después, él lo volvió a utilizar, casi que hizo un video parecido. Marico, y no sé cómo carajo funciona la vaina y que no sé qué video se realiza y cuál no. Yo no entiendo, yo no entiendo eso porque, o sea, de nosotros es más rando porque el video de nosotros tiene como 20 millones. Pero el audio no lo usaron mío, lo subió otra persona a mi video, como que me lo resubieron. El video de nosotros agarró como dos palos. Y todos los que usaban ese audio, los videos son dos palos, tres palos, dos palos, cuatro palos. Es que el video que tenemos nosotros es largo. El audio, nada más la parte esa de que no me lo vas a creer. Entonces, es nada más esa parte y por eso sí se hizo viral. Pero tú estás claro, tú has visto ese video desde, ay, McDonald's, no me lo vas a creer. No, o sea, he visto los videos largos los que hacen normalmente. Bueno, pero en uno de los videos largos le dice, ah, bueno, tú crees que yo soy pendejo, tú crees que yo soy huevón, que mira lo que conseguí en el cuarto de Danielita, el cargador de tu Samsung. Y llega el loco y que, suegro, pero yo tengo iPhone y el bicho me da el teléfono y yo veo la vaina y digo, ay, McDonald's, no me lo vas a creer. Y ya. Y eso fue lo que se viralizó. Y eso fue lo que se viralizó. Bueno, en Venezuela me dijeron que llegó un momento, desmiéntame o por favor dígame si es verdad que todo el mundo estaba saludando y que para McDonald's y andaban con él, no me lo vas a creer. Bueno, mi primo, marico. Sí, ¿tú confirmas? Mi primo llegó aquí, él vive en Venezuela y a veces viene de vacaciones para acá y hay vainas y él tiene creo que 20, 21. Marico, y él siempre andaba con ese chiste, no me lo vas a creer. Lo que pasa es que él decía McLovin, no decía McDonald's. Es que mucha gente le dice McLovin también. McLovin, no me lo vas a creer. Y yo, ¿qué es esa vaina? Bueno, lo que le dice McLovin son los que se vieron todos. ¿Pero por qué le dice McLovin? Porque, ¿tú sabes la licencia? Explícale tú, que ese chiste fue tuyo. O sea, cuando estábamos haciendo un video que él según y que me paraba, porque yo estaba manejando y me paró, era un policía que también era mi suegro. Entonces, yo siempre le dije que yo me llamaba Rial. Entonces, Rami compra la licencia de McLovin y yo digo, ok, voy a entregar esta licencia. El de la película, super cool. Le digo a Rami, no me digas McLovin, dime McDonald's. Entonces, él agarra, le pasó la licencia, la ve y dice, McDonald's, ¿eres tú? Y yo, verga. Entonces, de ahí se quedó el chiste. Del McLovin. De McLovin. Y él le dice, McLovin, McDonald's te llamo y McDonald's te quedas y le lanzó el ID. Y ahí se quedó. Entonces, después de ese video, se quedó McDonald's, McDonald's, Epa, McDonald's. Y empezó él con el, no me lo vas a creer, McDonald's. Y ahí fue que se viralizó todo. Marico, que mi primo llegó con ese pedo, estábamos jugando póker, creo que era la vaina. Dominó, dominó, güeyón. Y entonces, él era la ficha ganadora y que, McLovin, no me lo vas a creer. Y sacó ahí la ficha. Papi, es ridículo, es ridículo. Bueno, nosotros llegamos a un punto y yo dije, marico, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué no seguiste, mamá huevo? Porque soy flojo. Porque es consistente, huevo, nunca le gusta seguir la mierda. ¿Estás loco? Si yo fuera consistente, me volverías a jalear mango. Marico, ¿sabes lo que es? O sea, lo jodido que es mantener esa cantidad de views. Papi, todos los días, subíamos todos los días y todos los días agarramos 10, 20 palos, 10, 20 palos, 30 palos, así. Anda para mi TikTok para abajo para que veas. Ahora lo jodido es reactivar esa vaina. ¿Estás loco? En estos días, hace una semana subí otro video y agarró 3 millones y no subo video porque no da flojera. Este marico también subió un video y que jugando uno agarró un millón y pico. Sí, y no subimos video, subimos un video cada dos meses ahora, un mes. Y yo un video cantando, un peo profesional, una vaina, 40 mil views. Sí, pagando una agencia, ¿Y sabe qué es lo más cómico? Nuestros videos ni siquiera tienen guión. Todo es improvisado. Todo es improvisación. Nuestra técnica es improvisación. Y tenemos lo peor, una serie con 30 y pico capítulos papi, es mejor que Marvel. Todo está aislado. Tiene más sentido que edisivo. No, huevo. ¿Esa serie salió o no salió? Sí, está en Netflix. Sí, No, Netflix no tiene series buenas. Verga. Está en Ticto, está en Ticto. La lanzaron ya completa. Papi, los episodios del suegro. O sea, cada capítulo. Todo es una serie, todo es una serie. Hay una lista de reproducción, tiene como 37 episodios y tiene más de 300 palos la serie. O sea, la serie es un éxito, de verdad que si fuera así vendía, me la compra Netflix, 300 palos, es un hit. Huevo de calamar. Es que los protas. Tipo las novelas turcas. Ajá, exacto. Los protas son. Las mejores son las hindú. Coño. Esa es coñaza. Papi, los comentarios eran 20 mil, 30 mil, 5 mil, 8 mil comentarios por video. No me lo vas a dejar. La gente, hueón, hablando del beta. Sin sentido, porque no tenía nada de sentido, ni nosotros sabíamos qué hacíamos. Incluso tuvimos que hacer un video en un punto, explicando de dónde vienen los personajes. Sí, porque los principales eran McDonald's y Machete. Y también había ramificaciones de personajes secundarios que estaba que si el tío, el abuelo, estaba... No me digas. Qué pendejo, me acabo de entender. Estaba el sobrino, estaba Anielita, estaba Marlene, estaban un poco de personajes y hicimos como que un video explicando quién era cada quién. Y ya, eso fue. Papi, pero da risa, hueón, porque yo no sé qué tantas vainas hicimos videos. Que el carajito primero era marico, después el carajito resulta que es el hijo del suegro del pana y nosotros ligamos porque subíamos videos de vainas random y después lo juntamos todo, y pasó como la familia peluche que lanzaron un piloto y de repente, pum, se volvió una serie. Y después toda la vaina encajaba. No, es que si te pones, hay una parte tan random que el tío tocaba al sobrino. O sea, lo abusaba. Entonces... Yo no sé cómo nunca le cerraron el TikTok. Papi, yo tenía como cinco advertencias ya. Yo tenía la vaina en rojo y después... Se la quitaron. Y papi, tantas vainas me pusieron la cuenta en advertencia y yo dije, ok, vamos a evangelizar al tío. Lo hice evangélico. Papi, lo hice cristiano, ese carajo, ya no hacía nada el sobrino y el sobrino empezaba a decirle como que, mira, yo quiero que tú me toques, vaina. Y dice, no, no, ¿qué te pasa? Y tal, yo soy cristiano. No, pero dale, tócame, tócame, yo quiero que lo hagas. No, no, yo soy cristiano, voy a ir a robarme el diezmo. O sea, vaina, verga, marico. O sea, el bicho es malandro también, pues. Y lo peor es que, ¿pero qué haces tú? Porque eres cristiano, si tú me tocas y vaina. No, 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 es que la iglesia, yo me robo el diezmo, yo tengo una banda de rock cristiano. Yo, ni, si, porque cristiano. Aparte, también hay un abuelo que tenía todas las enfermedades que tiene en julio, cáncer, cirrosi, alzheimer, parkinson, tiene toda mierda. ¿Te metí en sífilis, hijo? Sí. Ah, pues así es verdad. Es verdad. Usted lo que tiene es un peo mental arrecho y opimentas esa mierda. Broder, no, una locura. Un padre, un buen evangélico que se roba el diezmo y que canta rock. Y lo arrechísimo es que yo voy para la iglesia cristiana, broder, y yo no sé cómo nadie me decía nada. Ah, no. Yo vi que si para King Jesus, aunque como que la más grande aquí en Miami. King Jesus. Tú no has ido. Rey Jesús. Yo no, yo la que he escuchado es la de Walking with Jesus que está aquí atrás. Papi, esas iglesias tienen un pseudopeo ahí de que no, 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 esa no dice la verdad. La de nosotros sí. Tener un peo entre iglesias. Eso es lo que nos falta que se prende una coñaza entre iglesias, marido. No, no, estás loco, vente que aquí hacemos milagros y te empiezan a vender las iglesias. Pero mamá, la de King Jesus tiene alto sonido, güey. Escúchame, tú te imaginas una coñaza entre, o sea, de iglesias. O sea, sería buenísimo, güey. Yo me imaginé fue así los curas huevón lanzándose que si hostias y vainas. Crucifijo. Niño. ¿Qué? Niño. Papi. Yo de puta. Yo me cojo más que tú. No, yo. Ellos deben tener una lista así como, tú sabes que las tipas, las tipas, las bandidas tienen su lista de cuántos tipos se han cogido nombre y apellido. No, no. Los curas tendrán la, pasan listas de asistencia. Mírate, no ha pasado. Lo tienen por, por inicio de letra, por inicio de nombre. Ah, no, ya con A tengo. Tengo uno de M que me falta. Orden alfabético. Sí, no. No. Yo no estoy de acuerdo con estos chistes por si acaso. Lo mando para allá. ¿Estás loco? El guión lo escribió Jonathan. Funado. Se llamaba Sayonara más nunca. Sayonara no es tu canción. Sí, por eso. Esa es la única canción que yo he escuchado tuya desde que, todos los 15 años en Venezuela tienen esa canción. Oye, no hay 15 años que no suenen Sayonara. Propio comentario de Sayonara. Papi, yo llegué creo que hasta para ir por una bomba y que mi papá compró uno de esos si de carretera porque hasta el 2020 seguían con la misma camioneta desde toda la vida. Y papi, yo creo que DJ Pepito goodbye, chao, chao, Sayonara. Con tu voz de albín y las ardillas una vaina así. ¿Cuál ha sido tu canción más, que tú consideras que ha tenido más éxito? Verga, Sayonara funcionó, hueón, pero por alguna razón siento que piensa en mí y tuvo más trascendencia. Pensé que ibas a decir Pepa, hueón. También. Verga, Pepa. También tuvo un cuñazo. Chamo, con Pepa tú le sacaste un tour, tú le sacaste más plata que Farruko. Y sin una gira y todo con esa canción, marico. Pero yo creo que Pep, vaina, Sayonara, tuvo mucho alcance, pero siento que piensa en mí, tiene, marico, la gente conecta más con esa vaina. Y después de tercera hasta Pepa. Han salido los videos de los conciertos de Enrique Iglesias cantando, ¿no has visto en TikTok? Marico, hay unos videos que se están haciendo virales de que al parecer no sé si es que puede que esté enfermo, uno nunca sabe, pero videos de Enrique Iglesias cantando, hueón, y se escucha como si estuviera cantando Mickey Mouse. ¿No lo has visto, hueón? No. Busca ese video ahorita y eso para mostrárselo, pero es una vaina. ¿Cuál es una canción de Enrique Iglesias conocida? Baby, I like it, I wanna baby some more. Sí, 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 definitivamente es Mickey Mouse. No, por eso no, el de Mickey Mouse es otra canción, hueón. ¿Te imaginas que Enrique Iglesias salga en un plot y que en la casa de Mickey Mouse. Sería un palazo, ¿viste? Papi, ¿no viste que por qué este chamo Raúl cantó esa canción en los premios? Porque los Grammys le hicieron, la persona del año de los Grammys es Laura Pausini. Ah, buenísimo, por fin eligen bien. Entonces. Tú votas en esa vaina, ¿no? Sí, yo voto en los Grammys. Ah, hueón. Mira, tenemos palanca, mira, vendemos un voto para los Grammys. Residente, ojo. Coño, Residente. Le vamos a dar uno a Arcángel. No, los Grammys son complejos. Decí que ibas a decir comprado, y te iban a quitar la vaina para que vote. Papi, no, son complejos. Ahorita Residente nos lanza una canción de 15 minutos, hueón, y nos va a quema toditos. Chamo, traíte a Capella y dile que este chamo no votó por él. No, yo voté por, yo voté por, coño, por todos los que, más allá de que son venezolanos, que los apoyé a todos, los que, coño, también hacen música. Pero hay muchas categorías que hay varios venezolanos. Entonces, coño, ahí uno tiene que darse la tarea de escuchar lo que está haciendo cada uno. Por lo menos yo me di, creo que es la segunda vez que voto para los Grammys, y coño, yo sí me di la tarea de, había creo que una categoría que habían seis venezolanos y solamente eso, puedo votar creo que por cinco. Y yo, marico, me puse a escuchar todos los discos de los Panas y en los que más me gustaron los votos. ¿Y cómo llegaste tú para votar en los Grammys? O sea que, coño, tienes que, te piden un coñazo requisito que de hecho, guardé la carpeta y todo, porque marico, eso creo que dura dos años y para renovar, o sea, ya renovar es más fácil, pero para que te inscriban en eso, te piden un poco de vaina, recortes de prensa que ya obviamente casi que no existen, entonces tienes que mandar los links, buscar reportes tuyos, quién eres, justificar cuántas canciones has sacado, créditos de la vaina, compositores, cartas como de recomendación, es medio ladilla, pero ya una vez que estás ahí, porque yo ya había dejado que mi membresía se venciera en el 2018 y después para renovarlo fue, lo renové este año, en febrero, marico, fue un trámite candela. Bueno, pero Jonathan Botas, o... Hombre, que diga que no le ha pasado es mojonero. ¿Qué? ¿Que no se le ha parado? Claro. A mí me ha pasado un par de veces, oíste. Marico, eso a todo el mundo le pasa y lo más recho es que te pasa con la persona que tú menos quieres que te pase. No, no, pasa cuando tiene que pasar. Marico, porque el día que me... la mamá huevo, pero a mí no, o sea, no me ha pasado así, gracias a Dios. Papi, a ti no te pasa porque tú te la pasas enfiebrado con la viagra, vitafer, la miel. Pero eso ya es otra vaina, pero naturalmente, marico, poco de veces, que verga, a veces no sé si es la expectativa, te dices, coño, es su madre. Y el pan atado, marico, no, hoy no trabajo, hoy está en el tele, hermano, está en Sanguive. Sanguive. En Sanguive, a Cere. Pero, o sea, no, a mí no me ha pasado, gracias a Dios. Siempre se... Pero está duro, duro. No, o sea, pero... Lo que sí me ha pasado es que he tirado y después como que, maldita, vete de aquí, no te quiero ver. Mira, pero te ha pasado que te has acabado así, tipo Snapchat. ¿Cómo? Así de una... Fast. Sí, claro. Ese te ha ido. Sí, claro, la emoción. O sea, ¿cuál es tu récord de velocidad? Coño, ¿Cuál es tu récord de velocidad este en menos de dos minutos? No, tampoco así, güey. ¿Qué? No, no, no. Yo sí, güey. En dos minutos. A mí me ha pasado. Sí, así de una. Pero es que también, te explico, yo soy una persona demasiado dedicada en todo, marico, en todo lo que yo hago le dedico tiempo, incluyendo eso. Claro, Entonces yo me lanzo sin exagerarte, sin exagerarte, güey, de pana, 30, 35 minutos. Claro, un averaje. Entre besos, todo ese peo. Entonces... Tú eres el que pone salsa y prepara la vaina para tirar con salsa. No, ni de vaina. Salsa para tu encaba. Dicen que el promedio que uno dura en penetración y vaina son 6 minutos. Sí, bueno, claro, pero lo que dicen... ¿Ya va, ya va qué? El coito. Claro, yo hablo todo el peo, o sea... Sí, sí, estoy claro. Besos, el cuello, toda la vaina. Yo me lanzo por lo menos de pana 30, 35 minutos. En penetración son 6 minutos nada más, el promedio. Y llega un punto, güeyón, en que han pasado ya 35 minutos entre tocaderas, vergas, besas, vainas, toda la vaina, marico, ya después llega el momento y tú jodas, para afuera. Pero, ¿no te ha pasado que, marico, de repente estás mamando cuca y se te olvida agarrar una teta y... Es dedicado, el pana sabe. Exacto. Lo que pasa es que es complicado porque todas las personas son diferentes, bueno, todas las mujeres son diferentes y les gustan vainas diferentes. Entonces, ahí me imagino chamas que les gustan unas vainas que si tú se las haces a otras, capaz no les gustan. Entonces, es como que ir explorando que no le gusta cada quien. En este caso, Riyad no sabe nada de esto porque es virgen. Claro. Seguía por lo que ha visto en porno. Bueno, la parte importante es entre las piernas. Gracias, gracias. ¿Entre las piernas? Sí. Vine a grabar un podcast y también un... Mira, una pregunta seria. Esto creo que lo voy a clipar y todo. Seria, seria. Hombres, hombres. Hombres del mundo. ¿Tú eres fanático de Bad Bunny? ¿Te gusta la música de Bad Bunny? ¿O la escuchas? ¿La escuchas? No, o sea, he escuchado que las canciones ¿Quién carajo no ha escuchado? Titi me preguntó y toda la vaina y obviamente te sale pero no soy de ponerla en mi carro. Obvio, ¿y tú también lo escuchas? ¿Lo has escuchado normal? Sí, lo he escuchado, sí, como modo. Ok, yo creo que nosotros podemos acordar muchas cosas con él que estamos de acuerdo de sus canciones, es verdad, o sea, no creo el sexo, no creo la marihuana, todos estamos de acuerdo de eso. El problema es que ¿a ustedes les han mamado al culo? A mí nunca, jamás en la vida. ¿A ti te han mamado al culo? Él me metió el huevo. Sí, él es virgen. O sea, yo soy serio, yo les voy a reír, o sea, yo soy de mente abierta. Yo estoy en una edad que ha pasado. Deberían mamártelo. ha pasado, ha pasado. ¿Ha pasado? ¿Ya va qué? ¿Te lo han hecho? Ya va, pero es bueno. De uno al diez, de uno al diez. Diez. ¿Diez? Sí. Yo te lo juro, marico, es que no existe manera en el planeta que yo deje que me pase, o sea, no hay manera. Papi, no hay persona en el planeta que me pase la lengua a mí en ese bosque. A mí tampoco. No hay manera. No existe manera. Papi, ¿estás loco? Pero el día que te pase te vas a acordar. No, es que obviamente, marico, lo han intentado. Y yo, eh, eh, ch, para allá no, para allá no es. Estás tragando flechas. Confesión, confesión, confesión con mi primera novia. Brother, un día, no sé por qué, me fue, como que, en mi acto, como que me agarró una nalga. Y se le fundeo. Papi, no, papi, no, mi reacción fue meterle una patada. Papi, y yo me pregunto. Parece que Rami lleva al extremo la situación. Yo me pregunto. ¿En qué posición estaba? ¿Qué? No, me imagino que se paró y se le cayó a patada. No, 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 no. El loco anda bajío. No, 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 la posición era como de cucharita, estás claro. Y como que la mano la puso ahí. Y yo, pa, o sea, fue como un rodillazo. Un rodillazo, un rodillazo. Un costillero por la costilla. O sea, yo quiero, yo quiero que ustedes me digan ¿qué hubieran hecho en mi posición? Pero te agarró una nalga, normal. O sea, pero como que, ay, yo, yo le digo a mami, mami, sube la mano, ahí no, pero en vez de meter una patada, weón. retroceso. Claro. Bueno, ¿y tú crees que yo tengo una palanca, eh? Coño, pero verga. Pero tú eres un maldito, pues. Si tuviste fuerza para levantar la pierna y darle un coñazo, tienes la misma fuerza para echarte para atrás. Papi, no, eso es reflejo, eso es reflejo. No, no, tú eres un maldito. Sin date tú, así que, ah, y grita, ah. Pero ya va una patada ahí, verga, es como que raro, ¿no? ¿Qué prefieres, qué prefieres, una patada en los huevos o que, o que te haga lo que le dice al enano? Verga, no, la patadita, weón. ¿La patadita? Sí. Lo que hizo el enano, le metió un dildo hasta la garganta. Papi, el chamo le hizo un retú, un enano, papi, así como un metro, un metro veinte. Un enano, un metro diez, no sé. Papi, sí, y maracucho. Guau, es todo lo que está malo. Sí, sí, sí. Perdón. Es todo lo políticamente incorrecto. Papi, agarra un dildo como de este tamaño y le dije, un reto, un reto, para gastar donde te llega. Entonces el pan agarra el dildo y hace así y yo agarro el dildo y le meto, rágata. Oh. Marico, y está ese video, con el video está. Está en un video, brother. Ahorita me pregunto, ¿qué hacíamos nosotros a los diecisiete años con un enano metiéndole dildos en el? Es que, es que, ¡Usado! O sea, es que, es que, verga, ¿Usado por quién era? De Brian. Y eso lo era Sarri. Venga, Brian, se sacó Sarri con su mano. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué Brian tenía uno de esos? Exacto. Es juguetón. Papi, peligroso. Pero es que yo que usaba solo. ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué? Escúchame, esto se está poniendo un poco turbio. Sí, pero la vaina es que si te pasa... El Brian siempre se supone que coño es el Brian. El Brian. El Brian, mano. No, el Brian. Sí, ese es Brian, yo no conozco ese tipo de Brian. Bueno, si te pasan un borrochazo... Ya, ya es Brian. No, marico, te lo juro, no hay manera. O sea, no puede pasar. No puedo. O sea, ¿cuántos años tienes tú? 30. 30, él tiene 36. O sea, tú dices que... Tú tienes 30. 29 más 1. Tú tienes 30. Ya va. ¿Qué edad tú tenías cuando estabas en Salserín? 14. Verga, empezaste tempranito. Yo tengo 16 años profesionalmente. En este ámbito de la música. Pero realmente canto desde carajito, pues. Pero ya haciendo vainas con Salserín, eso, marico, 16 años. Bueno, nosotros tenemos 7 años en eso. Pero Salserín ha tenido como que varios grupos, ¿no? Primero, la primera generación fue Servando y Florentino, después René y Reni, después... O sea, Servando y Florentino fue la única que fue exitosa. No, la de René y Reni fue... Lo que pasa es que Servando y Florentino fueron los más famosos en Venezuela como tal, pero apenas salieron ellos, Salserín se dedicó un pelo más como a promocionar su música afuera y en Perú, por ejemplo, en Salserín pegó más René y Reni que la época de... ¿En Perú? En Perú. ¿A quién le importa Perú? En Perú y en Ecuador... Bueno, ya va, ya va, a ti sí te importa. En Perú y en Ecuador pegaron más René y Reni en Salserín. Obviamente Servando y Florentino ya como solistas fueron... Ok, pero vienen ahorita René y Reni y vienen Sebando y Florentino y hacen, no sé, René y Reni hacen un evento en Perú y Servando y Florentino lo hacen en Venezuela ¿a quién llena más? Servando y Florentino por Llego. ¿Solo con no llenar un estadio? Verga, sí, creo que en... Pero ya, pero como Servando y Florentino, Servando y Florentino en Lima, en Perú, son eminencia. Sí, sí, René y Reni no había escuchado yo en mi vida. No, bueno, porque tú tienes 16 años. Yo los únicos que conozco son Reni y Stimpy, oíste. Mira, pero Marico, ¿sabes qué? Me pareció Burda Dark y sé que, coño, no sé, el Salserín de ahorita. ¿Lo viste? ¿Lo echamos? ¿Todavía tiene Salserín? ¿Todavía existe? Sí, pero es que Manuel, ¿cómo es que se llama? Manuel Guerra. Manuel Guerra, canta con los panas y es como que, bro, tienes 60 años. Lo que pasa es que Manuel Guerra fue el creador, es el creador de Salserín y, coño, siempre los protagonistas fueron los cantantes, pues los chamos. Entonces, él ahorita está viviendo en Perú, Manuel, y armó la banda nueva allá con chamos, coño, que además de todo el peo, cantan muy bien, son muy talentosos. Pero, claro, la vaina es que ahora Manuel está alante con ellos también. Eso, eso me pareció Burda Loco. Entonces, claro, la vaina, como que el engagement siempre ha sido con los chamitos, pues con los cantantes, siempre ha sido una banda desde juvenil, pues de chamitos que cantan Salserín y de repente, como que, coño, ese, ¿sabes? No pega mucho, no pega mucho, pero todos los que entran ahí cantan bien, se supone, se supone. Ahora, ¿tuviste el Tiny Desk de Maluma? ¿Tú lo viste, Julio? Sí, claro. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, pero yo, marico, yo creo que ahí se, ahí se, yo no creo que... El primero que yo veo que sale picado un Tiny Desk. No, 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 ¿y eso que no vio el de Tokicha? No, 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 pero yo no creo que, o sea, ojo, la gente está diciendo, no, que el pana está, que no canta, o sea, yo no creo eso, yo creo que fue un momento para no decir que el pana... Verga, pero si no te preparas para un Tiny Desk, ¿tú no escuchaste la joya del de Ozuna? Bueno, pero... Es una joya. marico, ha pasado, no lo he escuchado, pero ha pasado, ha pasado, ha pasado. Gualipa. Mira, José Feliciano es una eminencia en la música y le ha pasado 10 mil chascos, huevón, al pana. Gracias a Dios no vio eso. Sí, hijo de puta. Es complicado, huevón, hijo de perra. Acabo de entender el chiste, huevón, qué hijo de perra. Tardó tres años, huevón. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta? Escuchaste la canción de su hija Me gusta, de Farruko y José Feliciano. Me da risa la parte que dice, ¿con qué cara? ¿Te atreves a decir que te gusta mi hija? Tiene esa gaya. ¿Cuál cara si no lo ves, huevón? Claro. Este hija puta va para el infierno. Tienes tu parcelita ya en el infierno recesada. ¿Estás loco, huevón? Yo reservé de que no jodas. Él cree que porque va para King Jesus le van a exoner a la banda. Ay, imagínate, yo que no voy a jugar más. No, ¿estás loco? Yo voy a robarme el diezmo. ¿Con qué cara? Pero sí, si vi el... Eso sí es un artistazo. Aunque, ¿tú estás claro que él tocó como con Bad Bunny y la canción? Lo que pasa es que... Los dos estaban fuera de ritmo, huevón. Ah, lo vi, lo vi. ¡Pésimo! Pero no, ya va, él tiene un clip que le cantó un tributo a Sting y también fue una mierda. ¿José Feliciano? Sí. Papi, pero José Feliciano la caga y le aplauden. Eso como Mozart o Beethoven, ¿cuál era el sordo? Beethoven. ¿Bethoven? Sí. Papi, ¿cómo le decías que está tocando mal, huevón? Lo que pasa es que la música... Él no le paraba a nadie, no le escuchaba. La música también puedes verlo... O sea, si sabes tocar, tú te entiendes lo que está pasando. O sea, tú puedes ser sordo, por ejemplo, ni Dios lo quiera, yo me llego a quedar sordo en algún momento de mi vida, ya yo entiendo los acordes, ya yo... O sea, por más que no escuche, yo sé lo que... ¿Sabes cómo suena? Obviamente no va a poder cantar porque si no hay maneras que afines, pero por lo menos sé que... O sea, puedo leer una partitura y acompañar y yo sé que estoy... Ah, pero hay una jeva en una vaina de esta, America's Got Talent, en una vaina de esa, que la jeva era sorda, cantaba, pero descalza, para poder sentir la vaina, las vibraciones. Estás loco, se llama el avatar. El avatar, sí. Ahora, vamos a entrar, quiero entrar, o sea, abrir una ventana aquí, seria. ¿Qué opinan ustedes... Te equivocaste de podcast. ¿Qué opinan ustedes del autotune? Papi, es una herramienta. Tiene su beneficio. Es una herramienta, es una herramienta. ¿Qué opinan? Ok, de pinga, pero dame tú... O sea, yo no critico, yo admiro a quien canta rechísimo y que afín y que todo lo que sea y que high notes y todo lo que sea, pero yo creo que si tú sabes usar el autotune en beneficio de un show, es válido. Por ejemplo, Travis Scott lo usa para mil vainas y el carajo para mí es talentosísimo, pero hay gente que se pasa de mierda. ¿Duki? ¿Duki? O sea, si va con tu estilo, o sea, yo creo que hoy en día no tienes que ni siquiera afinar para un show. A eso es lo que voy. A Noel no me gusta nada. Pero como cantante, o sea, si tú vas a ir a ver un cantante y el pana usa el maldito autotune, es como que cabrón, ¿sabes? Ok. Ojo, en la primera gira de Bad Bunny, ¿te acuerdas que el bicho no usaba el autotune? ¿Te acuerdas que el bicho tenía que meterse los testes? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos viendo el concierto? El pana de verdad se preparó para por lo menos cantar, o sea, cantar realmente como... Bad Bunny es lacra, Bad Bunny es lacra, lo vimos en vivo, vacilamos por adelante, por atrás lacra. Sí, pero ¿por qué? Porque él no está modificando su vaina, él canta hablado. Pero, 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 yo admiro a quien no lo usa. Ok. Pero también admiro al que lo usa en favor y que lo usa bien. Ya va, ya va, ya va, te lo pongo fácil. O sea, yo le respeto el autotune a Rau, porque él sabe cantar igual. Ok. Pero respétale el autotune a Brian Myers. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Pero es que, ahí tienes que, Marico, tienes que medir a todo el mundo con la misma vara. Sí, ese es el pego. Sí, 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 pero es que no importa porque por lo menos si tú puedes llegarle una nota. Pero, por ejemplo, tú en tu show no tienes el autotune nunca. Pero ahí es donde voy yo. Vamos a suponer ahora, a ustedes les gusta el fútbol. Sí, total. Bueno, tú admirarías... ¿A Tom Brady? No, tú admirarías... No, el soccer. Me estás diciendo que si yo admiraría, por ejemplo, a Messi, si se metía... No, tú admirarías, por decir... Autopase, weón, no sé. Doping. Ese era Maradona. Pero no entramos ahí. Y lo admiramos más que a Messi. No, imposible. Tú admirarías igual a Messi, Ronaldo, o cual sea el jugador que tú quieras, que lo admirarías de la misma manera sabiendo que si él chuta para allá, el balón igual va a entrar por la escuadra. Vamos a suponer que la arquería eres tú. Ok. Y yo chuto el balón para allá. Y que el balón igual llega para ti. Porque el balón tiene una herramienta que hace que vaya a la arquería. Ya. Entonces, no lo respetaría. Tú admirarías a Cristiano igual sabiendo que él va a chutar para allá, pero el balón igual va a entrar por la escuadra. no lo admirarías igual, ¿verdad? No. Eso es más o menos Pero, por ejemplo, en el deporte, el tema del dopaje, la gente lo confunde y piensa que es que la gente se mete esteroide y la vaina te da una extra fuerza y eres el bateador. Lo que te hace es más recuperación. Pero, por ejemplo, Lance Armstrong, carajo, tuvo cáncer. O sea, un poco de vaina. Todos lo hacían y igual ganaba. Entonces, como que sobresalía en base a todos. Claro, claro. Ahí no es la excepción. Pero es lo que te digo. O sea, la autopsia. Pero entonces, la pregunta entonces, ¿admirarías a Messi igual? O a Cristiano igual, sabiendo que él va a chutar para allá, pero el balón va a ir para allá. No, no, no. Obviamente no. Entonces, el autotune es una herramienta, si lo quieres llamar herramienta, que corrige errores de afinación. Porque realmente se inventó para eso, para corregir la afinación. O sea, ¿tú estás en contra? No es que estuve en contra. Me parece chévere el que lo utilice, pero me cuesta a mí, que coño, mi papá fue burda exigente, hueón, conmigo a nivel vocal porque mi papá canta. Pues entonces, yo de chamito, siempre que cantaba y desafinaba, porque obviamente para tú aprender a cantar tienes que no saber cantar. Entonces, obviamente, él me decía comentarios como que si vas a desafinar no me cantes al lado, ¿sabes? No quiero escucharte desafinando. Y eso para mí, marico, de chamito, era como que verga, tengo la exigencia del pana viendo los shows, hueón, coño, aquí la cagaste, no conectaste con la gente, tienes que, ¿sabes? Era como esa exigencia y yo, mi estándar, hueón, es como eso, porque él puso la barra como que para ser un buen artista tienes que hacer esto, cantar, vaina, conectar, bailar, animar a la gente. Ok. Entonces, yo veo a veces muchas vainas y yo digo, verga, hueón, pero ¿por qué de repente es tan frío con el público? Porque yo por lo menos, hueón, soy lo más, o sea, para mí lo más importante es el público. Claro. Y hay veces que el artista crece tanto que se le olvida que el público es quien puso al artista. Pero son diferentes tipos de artistas. Son todos diferentes tipos de artistas. Pero mira, ahorita hay una tendencia de muchos chamitos que están haciendo cosas alternativas y a veces hasta usan el autotune como para exagerar cosas. Bueno, mira Milo Jay. Sí. Sí, mucha gente lo dice que no, lo uso como para pintar, para dar un color, una vaina, pero yo creo que es como cuando tú quieres hacer algo y buscas una justificación para hacerlo. Tenemos que para darle un color. Sí. Marico, si la música fuera como el deporte, es decir, que tú tuvieras que saber cantar para ser cantante, porque en el deporte si tú no sabes jugar fútbol nunca te va a fichar el Barcelona ni te va a fichar el Madrid. Si en la música tuvieras que saber cantar para ser cantante, ¿cuántos artistas serían famosos ahorita? Sí, pero es que a veces nunca va a ser más famoso el que tiene más talento. Depende. En el deporte, el mejor del mundo es el que mejor juega. Sí, claro. En el deporte. Por eso digo que... Pero en la música, en la música, en un mundo distinto. Por eso comencé diciendo que si la música fuera como el deporte, sería diferente. Sí, pero no tiene sentido. Bueno, igual los más famosos... Bueno, no sé, no es lo mismo un show de Bad Bunny, que es una cosa por lo menos visual, como un concierto de Arjona, que es una cosa más musical. Y Arjona es un huevón. Es un maldito. Y un concierto de Adele, que es como un... así que es una ópera. Claro. Que son cosas que se disfrutan las tres, pero de manera distinta. Ya. ¿Sí me entiendes? Uno por sus bailarines, que el concierto de Bad Bunny tenía su show, que uno se quedaba alucinando, era con los bailarines. Sí. Que rompía todo el estereotipo. Papi, había un gordo. Un gordito, yo lo vi. Papi, el gordo, yo lo seguí. Después, papi, el gordo, bailaba. Yo lo vi, yo lo vi. Una locura. El gordo hacía unos movimientos que tú dices, brother, no tiene sentido que ese gordo se esté moviendo así. Y tenía un flow muy arrechísimo. Ya ahí, por lo menos, tú entras en ese show arrechísimo. De repente, entras al de Arjona, es otra cosa totalmente distinta. Entras al concierto de Arjona, papi, es una vaina musical bien hecha que todo es en vivo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me parece brutal? Hablando que estás... Y entras al Danueli es una mierda y se cae. Estás hablando de Bad Bunny en específico y yo te puedo reconocer porque yo sé que hay mucha gente que le tira mierda y habla hate y todo el peor. Pero ¿sabes qué me gusta? Que jode. Que lo que tú escuchas en el disco es lo que escuchas en vivo. Que eso es lo que a mí me arrecha de otras cosas. Que hay gente que tú escuchas en el disco una vaina etropeo. Entonces, por lo menos de Bad Bunny te es honesto con lo que él te muestra en su música. Porque el marico, el autotune que él utiliza, porque lo utiliza obviamente, es muy leve y tú realmente sí escuchas su voz. Entonces, en el concierto por lo menos escuchas la misma vaina. Lo que me arrecha es que hay artistas que tú dices, verga, en el disco suena de rechismo y en vivo es una mierda. Anuel. Anuel. Yo no he dicho nombres, pero... No, no, no. No, no, no. Pero es que son cosas reales. El chavo se le salen los gallos. Tú me buscas a Anuel Gallo y vas a ver todos los conciertos y el bicho se pica. Papi, pero ¿por qué te vas a picar si tú eres el que lo está haciendo mal? Sí, o sea, en realidad a mí a Anuel no me gusta en lo absoluto, pero coño... A mí me gustan, a mí me gustan las canciones, pero no me lo vacilo, no me lo vacilo. Es como que pagarías una entrada para Anuel. Papi, yo he conocido a Anuel que le he dado la mano y he hablado con él normal, pero no voy para un concierto porque no pagaría una entrada. Exacto. No pagaría una entrada. Pero sí pagarías por una de Jonathan. ¿De Molly? No. A mí no me gusta la salsa. No, yo creo que él no iría, o sea, honestamente, yo creo que no iría por un show mío igual. Ahora, si me invita. A menos que yo lo invite. Si me invita, pero yo no soy fan de la salsa. ¿Lollipop es salsa? ¿Qué? ¿Lollipop? ¿Qué es eso? La de Darell. Che, 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 yo se lo metí, che. No. ¿Qué es eso? Yo creo que no he escuchado ese tema. Ese tema es como... ¿La que dice? Yo, le di tanto bicho que hasta la envié, che, na, 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 na. Pareciera como un cubatón, ¿no? Escucha. ¿Qué es eso? Eso es reggaetón con una güira y una conga. ¿Sí? Sí, es como un reggaetón, pero tiene ciertos elementos de merengue, pues. Pero no es salsa. ¿Es como un merenguetón? Es un reggaetengue. Sí, porque es más reggaetón que merengue, pues. Merenguetón, regga, regga, merengue. Un reggaetengue. ¿Un reggaetengue? A ver, está muy bueno. ¿Tú tienes buen oído musical? Coño, yo quiero pensar que sí. A ver, a ver, pero si yo te canto una nota, ¿tú puedes decir qué nota es? Podría decir que sí. Ok. A ver. A ver, intentaré. Vamos a ver. ¿Esto es en mi do? No. Creo que es un do, güey. Sí, es un do. Ya te lo voy a probar. ¿Es un do? No sé. No joda, marico. Sí, yo creo que es un do, sí. Voy a buscar el piano aquí. Mira. Vamos a buscarlo aquí en la escala. Papi, si lo toca. Hazlo otra vez. Do. No sabíamos que Rami podría lanzar un do. Sí, no sabíamos. Ahora lo sabemos. Dos, cinco. Ahora Rami va a pensar. El último. No, el último es el seis. Siete, perdón. Este es un dos, cinco. ¿Sabes qué? Te voy a aprender a tocar el piano con el Oculus. Yo sabía que Rami lo iba a soltar en algún momento. Está excitado. Papi, me compré un Oculus Quest. Ya, ya. ¿Verdad? Del nuevo, del tres. Y compré un piano. Virtual. Un Yamaha. Piano, piano. Ok. Un Yamaha, ¿estás claro? Sí, sí, sí. ¿76 teclas? ¿Cuántas aquí tienes? 72. ¿70 y pico? 72. Ok. En fin. Tú te pones el Oculus. ¿76? 72. ¿70 y pico? 72. Ok. Tú le conectas el Oculus al piano. Detecta todas las teclas. Y te pone arriba como si fuera Guitar Hero. Cada tecla con su vaina. Y te van llegando las teclas. Y tú lo ves en realidad virtual. Y vas tocando el piano. Mierda. Papi. ¿Qué han hecho esa mierda? Imagínate que Rami puede tocar piano. Ahorita te voy a mostrar un video mío tocando piano. Tengo dos días tocando. Dos días he tocado el piano. Y al segundo día ya tocaba la de Gravity Falls. ¿Estás claro? Bueno, ¿se nos cayó por tercera vez? ¿O segunda? Segunda. Segunda. Y la aprendimos por tercera. Pero volvimos. Gente, disculpen. Esto es una irresponsabilidad mía. Estamos hablando mucha vaina aquí. ¿Será que? Sí, señorita. Ya, ya. Cállense la boca. Sí, ya. Por favor, para. Basta, Freezer. Lo cómico es que todos tenemos micrófonos serios menos Julio. Sí, si Julio tiene un micrófono lleno de escarcha. ¿Cómo nadie lo ve? Parece el guante de Michael Jackson, pero el micrófono. Ah, ¿tú viste esa vaina? ¿Tú viste el último video de Drake? El último video de Drake, ¿no? Con J. Cole. Julio llegó excitadísimo. Excitadísimo. Pero, o sea, marico, el carajo le hace una barra a Michael Jackson y el carajo para hacerle la barra a Michael Jackson, o sea, para el video, se compró el guante original de Michael Jackson que le costó 285 mil dólares porque hace como una vaina como Michael Jackson y lo sacó en el video. O sea, esa toma costó 285 mil dólares. Está rechísimo el video. Está rechísimo. Claro, en vez de agarrar y comprar cualquier guante y ponerse la vaina, compró el demófono. Papi, pero ve esto. Ve esto. Era el guante, pero ahora tú escuchas. Era el guante de Michael Jackson. Lo compró Drake, lo usó para un video musical y ahora lo puede vender más caro. Exactamente. Ya. Quizás. Pues, no sé. Yo creo que pierde valor. ¿Por usarlo? Sí. No, mamá. No. O sea, lo usó Drake. No, no, no. Va a venir un maldito fan de Drake. Claro, no puedes, marico. Michael Jackson es Michael Jackson. Sí, no, no, no. Si lo hubiera usado yo, sí pierde valor. Pero es que, marico, los fans de Drake también son locos a bola. Sí, pero estamos hablando de probablemente el artista más grande de la historia, weón. Más grande de la historia. Elvis. Michael Jackson. Michael Jackson. Marico, lejos, fácil. Pero es que la barra de él es por un dato que él está por superar a Michael en algo. Es imposible, marico. En stream de Spotify, será. O sea, tampoco es que es relevante, pero es una pendejada. Pero el bicho lanza, ahora te muestro. Lo que pasa es que, marico. Pero Drake no canta. No. Drake es rapero. Sí. Pero Drake. Es que es negro. Drake es talentosísimo. Sí, sí, sí. No, pero si Drake hiciera lo que hizo Michael Jackson, sería talentosísimo. Escúchame. Y se la daría. Sí. Que se cambie de color. No existe manera, no existe manera de que nadie ahorita se compare con Michael, ni con Michael Jackson, ni los Beatles, ni Freddie Mercury, Queen o lo que sea. Freddie Mercury. Te explico por qué. Porque lograr lo que logró esa gente, con las herramientas que tenía esa gente, es otra vaina. En ese momento, la música, para hacer música, había que saber de música, no tenía redes sociales. Entonces, no se sacaba. No tenía autotune. No se sacaba tanta música como ahorita. Porque ahorita te dicen, no, sí, tengo 37, número uno. Sí, hueón, pero saca 60 temas al año. Michael Jackson sacaba un disco cada dos años. Y eran 10 temas, 12. Sí, Luis Miguel, por ejemplo, para irnos para los latinos, le costaba hacer un disco con un manzanero dos. Un año y medio para hacer un disco, una venta. O sea, ahorita tú compras una pista por 300 dólares en YouTube o menos, hueón. Ya, 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 ni siquiera eso. Agarras ahorita, lo metes a un programa de inteligencia artificial que es una pista así, así, asado. Por eso. Entonces, tú dices, ok, lo puedes superar. Sí, de repente tiene más número uno. De pinga, porque ha sacado, maripo, ¿cuántos temas sacó Michael Jackson? Habrá sacado 60, 70 o 120 canciones. ¿Y cuántas se pegaron? 121. Sí, es que es Michael Jackson. O sea, no existe manera que ningún artista ahorita se... Y vendían los discos. Iban la gente para las tiendas, los compraba, los pagaba. Y para tú escucharlo, tienes que comprar, marico, el disco de ese artista solo, que costaba 12, 15 dólares, dependiendo. Entonces, ahorita tú pagas 12, 15 dólares, pero escuchas todos los discos del mundo entero. En ese momento, para comprar, tienes que ser fan de verdad y vender, no sé, 90 millones o 200 millones de copias en ese momento. Y las disceras hacían demasiado. Hasta la ría, antes, los premios eran de verdad. Ahora, pentacuangésima, no sé qué vaina, diamante, porque tienes 10 billones de streams. Claro, pero eso no... ¿Qué son 10 billones de streams? Arrecho que te compren, no sé, hueón. Claro, porque es que... 100 millones de álbumes, 100 millones. Por eso es que la música, o no la música, cada vez los artistas son... Es más difícil, hueón, que creen una vaina así como en ese momento, que era algo como mítico, marico, porque ver a Michael Jackson era una vaina muy arrecha. No lo veías en ningún lado, no tenía redes sociales, tenías que, si quieres escuchar su música, tienes que o escuchar a radio, o prender en TV a ver si lo pasaban. Y comprar tickets... Rápido, HTV, HTV. Comprar tickets, no era... Ay, hueón, este aquí hay un ticket más, te voy a comprar. Hace gola días. Por eso, entonces el fanático le costaba, o sea, tenía que emplear su tiempo para ver al artista que le gustaba, ya sea Michael Jackson o quien sea. Y eso hace, obviamente, que, marico, tú valores más la vaina ahorita. Y antes tú disfrutabas un concierto, ahora tú vas a grabar. Ahorita no lo valoras tanto porque también el consumo es más masivo, pues, o sea, hay mucho más acceso. Y te llega la vaina y lo pasas, tienes como que mucha información y... Pero has visto lo que hizo Bruno Mars para los conciertos, en las entradas de Bruno Mars, hueón, para ir a un show de él, te entregan como... ¿Una bolsa? Sí, como una bolsa, pero se cierra magnéticamente. Como la vaina que cuando compras ropa, que tienes esta vaina aquí que solo seca, se abre cuando le pegas un magneto, una vaina. Lo mismo para Bruno Mars. Si tú vas al show de Bruno Mars, te entregan una vaina, tienes que meter tu teléfono ahí, te trancan la vaina y no existe manera que tú abras... ¿El de Las Vegas? No, cualquier concierto, que vayas. No existe manera que tú abras esa vaina. Si necesitas usar el teléfono, hay una zona que es libre, o sea, phone free, para que tú vayas, te abren la vaina, tú sacas tu teléfono, haces lo que vas a hacer y para Eso está bien. Y para salir de esa zona, vuelves a meter el teléfono, te lo vuelven a cerrar y vas a ver tu concierto. Papi, pero ¿sabes qué pasa? Si tú avisas así a un cantante latino, el 80% de las personas, el 90% no va ahí porque quería ni a grabar. Yo estoy claro. Y ya es eso. Pero, ¿sabes lo de Pinga? Que es irse a disfrutar el show de verdad, weón. Que tú lo vivas. Mi papá fue al concierto que hizo Queen en Venezuela y él me cuenta la vaina siempre como si el show hubiera sido ayer, marico, porque se vivió demasiado el peo. Y no es lo mismo cuando estás con el teléfono que estás pendiente de grabar para ver si... Ay, subieron las historias. Un San Rose. Y te grabas, ay... Es diferente. O sea, la experiencia es distinta. Bueno. La conversación estuvo buena, pero se nos acabó el tiempo. Hasta luego, weón. Vamos con cortes comerciales y volvemos. ¿Cuántas veces esperaba por irse, weón? Sí, sí. Así lo la guiamos, weón. Y bueno, ese fue todo el episodio. Espero que les haya gustado. Si tú te gustó, me gustó. Un pulgar arriba y compártelo con sus amigos. Recuerden que subimos videos una vez a la que nos da la gana. Sí, cada tres semanas y media. Así que nada. Sigan nuestras redes sociales, sigan a Molly y nada. Nos vemos la semana que viene. Así que chau, chau. No, 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 no. Chau, chau. Y tiene que salir con... Yo no sé cantar. Goodbye, chau, chau. Pero llegas alto, llegas alto. Mira, cabrón, yo llevo hasta el cielo. Tú me entiendas. A ver, intenta cantarte, piensa en mí, pero el corito, pero lo más candela que puedas. Piensa en mí. ¿O más arriba? No, no, no. Piensa en mí. ¿Más arriba? Ahí, ahí. Piensa en mí. Más arriba. Piensa en mí. Llora por mí. Llámame a mí. No lo llames a él. A él. ¿Qué me da si lo canto más arriba que tú? ¿Te puedo brindar algún burger? ¿Quién? Dale, ve. Ahora mismo. Aquí está. Para. Piensa. Piensa en mí. Dale, dale, dale que tú puedes, cabrón. No, no, no. Bueno, eso fue todo. Los queremos mucho. Chao, chao. Chao. ¿No le vas a decir la vaina a tu mamá? No, ya, espérate que cuando explote. Y tú a Alexa, apaga estudio. Alexa, apaga estudio. Chao, mamá. Te quiero mucho. Bye.